Bienvenidos a Saldana Noticias. La Municipalidad de Saldán organizó en la Escuela Noguel Histórico, con la participación de la Comunidad Educativa de la Escuela de Andeleón, una jornada sobre salud y ambiente con el fin de promover el desarrollo de kioscos saludables y hábitos para una alimentación sana. El objetivo de la actividad en el marco del mes del ambiente es llegar a las escuelas y poder proponer que se cree en todas las instituciones públicas un kiosco saludable. ¿Por qué un kiosco saludable? Porque hoy sabemos que hay un elevado consumo de azúcares, de productos refinados, de gaseosas, de bebidas azucaradas. Entonces, que entre todos, tanto padres, madres y docentes de las instituciones, puedan crear su kiosco saludable para tener una disponibilidad de alimento que sea más acorde a la edad de los niños y que aporten a ese crecimiento. Después de la actividad, que fue mostrar un video, mostrar diferentes kioscos saludables que se están dando en la Comunidad de Saldán, se dio por ahí la charla con padres y madres de los niños que asisten a la escuela y la verdad es que fue muy importante que se dé este diálogo para poder compartir herramientas referidas a lo que comemos y a lo que no comemos. Y creo que eso es lo importante, que los padres demuestren un interés por la alimentación de sus hijos. Concluyó el taller anual gratuito teórico práctico de podas con el fin de capacitar a trabajadores municipales y particulares en la víspera de la temporada de poda. Estamos capacitando un poco más de lo que ya poco conocimiento que tenemos con gente experimentada y darle un buen uso a esta capacitación. Hay mucho trabajo por hacer y esta capacitación nos va a ceder muchísimo. A mí me pareció excelente porque aprendí mucho, tenía algunos conocimientos, pero no tanto, pero es muy complejo y creo que muchas personas tendrían que hacer. Es muy bueno. Gracias por ver el video. De la misma manera, se llevó a cabo con sumo interés un taller abierto de capacitación y extensión con el fin de aprender a reducir, reutilizar y reciclar la basura domiciliaria. Una práctica familiar que poco a poco va proyectándose en las comunidades. Nuevo curso de capacitación con salida laboral de la Oficina Municipal de Empleo Diseño de muebles, curso gratuito de duración un mes. La preinscripción e información adicional en la oficina de la calle Luis Moreno 49 a la vuelta de la Municipalidad de lunes a viernes de 8.14, teléfono 596-003. Como nos ocurre a todos en nuestro cuarto grado de la Escuela Primaria, este miércoles 19 de junio, los alumnos de nuestra Escuela en Hogal Histórico hicieron la promesa a la bandera nacional en nuestra Plaza Congresales de Tucumán. Tras la participación de la banda militar Boquerón del Regimiento Paracaidistas II, las presentaciones, discursos y protocolos, el Intendente Cayetano Canto, en su carácter de máxima autoridad de la ciudad, les tomó la promesa a la bandera a unos muy entusiastas alumnos de los cuartos grados. Prometen defenderla, respetarla y amarla, estudiando con firme voluntad, comprometiendo a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y asumiendo en todos y en cada uno de nuestros actos los valores a los que representan. Alumnos, ¿prometen? ¡Sí, prometo! Y este domingo, Salmán recibió la visita de la Fundación de Rescatistas Unidos Sin Fronteras, una organización internacional que anualmente colabora con nuestra municipalidad en grandes actividades. Compartimos las palabras de su titular y fundador, Luis Rivero. RUF, Rescatistas Unidos Sin Fronteras, una fundación que nace el 21 de julio del 2011, en la ciudad de Guadalajara, Estado de Apure, Venezuela, y extiende sus fronteras y ya estamos en 15 países de Latinoamérica. Nos encontramos en la Reserva de Saldán, ejecutando unas tareas de rescate, simulación de rescate en zonas agrestes, ya que es la promoción de estudiantes de los nuevos RUF en toda Argentina. En estos momentos se está viendo lo que es la extracción de pacientes en montañas. Es una práctica que realizamos nosotros que se llama BRAC, Búsqueda en Rescate en Zonas Agrestes, y para ello son las clases de primeros auxilios en zonas agrestes montañosas. Es algo impresionante, esta reserva, de verdad que no la conocía, primera vez que subo a la reserva. Invito a las personas a que ayudemos a cuidar esta gran naturaleza, esta hermosa Pachamama, impresionante, que en realidad debemos nosotros mismos construir y cultivar estos pulmones. Hasta aquí los hechos más destacados de la semana. Hasta la próxima.